y hey que onda como estan gente de youtube bienvenidos a este video en esta ocasión veremos como habilitar dash to doc en linux y básicamente cualquier distribución en la que nosotros estemos utilizando genome y bueno para esto el doc sería este de aquí donde nosotros agregamos por ejemplo los favoritos aquí añadir a favoritos este sería el doc que vamos a estar utilizando y pues bueno para esto nos vamos a ir a nuestro navegador predeterminado por ejemplo firefox o chromium yo sugiero que lo hagan directamente desde el navegador que viene por defecto en su distribución para que no tengan ningún error entonces este vamos a ir directamente a una página para poderlo habilitar y pues bueno encontramos varios plugins vamos a ir a google punto com google.com vamos a ir a google y aquí le escribimos dash to doc aquí vamos a ignorar lo demás y aquí tenemos este la primera opción dash to doc genomeshell extensions y bueno aquí en automático nos sale este recuadro que nos dice que si le deseamos permitir el acceso para controlar nuestro entorno entonces le vamos a dar aquí en click here to install browser extension y le vamos a dar en permitir muy importante vamos a dar en permitir y bueno le vamos a dar en añadir a la shell y bueno aquí le damos que está bien y vamos a esperar este y bueno aquí nos muestra por ejemplo la página oficial y pues bueno las opciones que nosotros podemos estar configurando y los cambios que hay junto con otras versiones entonces le podemos dar en descargar y como ven aquí ya lo podemos estar habilitando y bueno aquí genomeshell extension y ya nos va a aparecer el siguiente recuadro que sería este de aquí entonces le vamos a dar en instalar y como ven ya lo tenemos habilitado muy importante que al menos la primera vez lo hagan de esta manera y también este aquí podemos instalar extensiones extra y nos provee directamente de varias opciones no por ejemplo si vamos aquí al menú de actividades nos manda directamente al selector de ventanas pero si nosotros habilitamos este de aplicación o aplicaciones pues ya nos aparece de la siguiente manera bueno esta es una mejora bastante buena ya que no necesitamos de bueno una interfaz aparte y a lo que me refiero es a lo siguiente independientemente de cómo estén por ejemplo si están en debian lo van a hacer con apt-get install ajá y también para ubuntu y todos los derivados en mi caso es fedora entonces es dnf install jenome veamos ya pues web it connect a-pop es la herramienta de retoque sudo su el mejor ya lo tenga instalado vamos a poner nuestra contraseña escribimos sudo su** para estar como súper usuario ya que nada es como usuarios raid le ponemos dnf install y en un guion tweak guion tool como les repito si están en Ubuntu o Debian van a cambiar el de DNF por apt-get y bueno le vamos a dar un enter y vamos a esperar a quien instale este va a tardar dependiendo de la conexión de su internet y bueno aquí ya está haciendo una comprobación de metadatos y ya nos dice que ya ha sido instalado previamente porque yo siempre todo lo pruebo antes de traérselo para probar que funciona y aquí lo tenemos lo encontramos como la herramienta de retoques estas mismas opciones las tenemos en el programa como tal aquí en apariencia y aquí dice extensiones el alternante tab sería como darle alt y tabulador para cambiar de ventanas lo podemos habilitar y ya lo tenemos de esta manera entonces si lo inhabilitamos ya lo podemos estar quitando aplicaciones en menú como les digo lo pueden habilitar desde aquí background logo dash to dock también lo podemos quitar es muy importante que lo hagan primero desde el navegador ya que originalmente en esta aplicación no viene entonces es muy importante que primero lo instalen desde el navegador ya después aquí vienen bueno ya lo van a poder personalizar y bueno otras otras opciones temas de usuario lista de 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 ventanas y bueno también aquí bueno van a poder encontrar muchísimas más extensiones por ejemplo cafeína cafeína que lo que hace es evitar que la pantalla se suspenda aquí tenemos el logo de una tacita de café y bueno aquí nos dice donde donde encontramos el código fuente y simplemente la vamos a habilitar nos va nos va a preguntar si deseamos instalarla en nuestro genome entonces ya le dimos que si como ven no pesa absolutamente nada y bueno aquí ven deshabilitar autosuspensión de pantallas y habilitar autosuspensión entonces son muy buenas todas las extensiones este no les traigo una recopilación porque son bastantes y dependiendo del uso que ustedes le quieran dar pero aquí bueno si ustedes son un poco más curiosos dice google calculador calculadora de google que sería un clipboard este también el de copy paste también es bastante bueno porque si ustedes usan mucho control c y control v pues bueno ya lo vamos a tener aquí en el clipboard y bueno también dependiendo de la versión de genome es un error bastante normal tras traducir algún texto agregar alguna vpn cerrar windows con control más click atajos personalizados cambiar el reloj de formato simplemente con unos clics o añadiendolo entonces aquí podemos encontrar una infinidad por ejemplo el control de brillo de la pantalla conexiones de red en dado caso para que ustedes puedan administrar mejor su wifi o la conexión cableada por ejemplo esta de poner todas las ventanas siempre en el centro entonces ya es a gusto de cada quien por ejemplo aquí también vean skype contact search que sería un buscador de skype o de skype como ustedes le digan y ya es cosa de ir explorando entre todo lo que tenemos aquí shell clock que sería un reloj en terminal panel work clock y bueno cover flow alt tap que sería más o menos como la vista de como decirlo como de mac entonces vamos a darle en instalar vamos a probarla a ver si no nos da error en teoría ya la tenemos vamos a abrir más ventanas vamos a abrir esta otra de aquí y hasta que no pesa prácticamente nada entonces alt más tabulador y como ven o sea esto es para lo que sirven las extensiones hay muchísimas es cosa de que ustedes vayan probando como ven es una se ve muy bonita realmente ajá entonces no tiene nada que envidiarle y se ve muy estética ajá y si ustedes quieren copiar igual el estilo de mac pues de esta manera lo pueden estar logrando eh la frecuencia del cpu lo más importante o lo que yo les recomendaría es que no lo sobresaturen de extensiones porque pues bueno van a tener que bueno van a tener un retraso bastante alto en en cuanto al rendimiento y posiblemente solo con tener el entorno por tenerla el exceso de extensiones pues se pueden acabar más rápido la batería de la laptop en todo caso de que ustedes así lo tengan y pues bueno yo creo que con estas serían las las que yo utilizo realmente no no pongo alguna otra más que el el dock y bueno vamos a cerrar esto de aquí esto también ya lo vamos a cerrar ajá y esto de aquí y vamos a cerrarlo entonces si nosotros damos clic aquí ajá en el de menú este de aquí ya tenemos o ya se nos va a estar habilitando esta que dice configuración de dash to dock entonces bueno aquí ya depende donde lo quieran en la parte inferior no se ve porque lo está cubriendo en la parte superior en la derecha yo por ejemplo lo voy a dejar abajo ajá el ocultamiento automático también lo voy a dejar tamaño máximo del dock al 90% ahí está bien voy a bajar un poquito los iconos y pues bueno los lanzadores mostrar aplicaciones favoritas los tenemos habilitado mostrar vista rápida de ventanas animar para mostrar aplicaciones comportamiento que sería habilitar los atajos del teclado en general aquí ya no hay tanto que mover si acaso el tema ajá vamos a cerrarlo para que ustedes lo vean ajá entonces configuración de dash to dock y aquí bueno lo vamos a quitarlo utilizar el tema incorporado y bueno se ve casi igual ajá vamos a darle aquí nuevamente en la configuración y escoger un tablero no personalizar el color del dock vamos a darle que sí y yo lo quiero totalmente negro ajá seleccionar personalizar la opacidad pues bueno ya lo voy a dejar así tal cual forzar esquinas rectas a mi no me gusta y bueno acerca de dash to dock está en la versión 65 y como ven se ve bastante bonito entonces si ustedes quieren agregar algo más aquí por ejemplo la calculadora yo por lo general siempre me la paso quitando más aplicaciones que instalándoles a pesar de que fedora viene muy sencilla muy simple yo me la paso desinstalándole por ejemplo libro office yo ya no lo ocupo para nada o sea ningún programa de oficina yo ya lo ocupo y pues bueno eso sería básicamente todo sobre dash to dock y un poquito de las extensiones y bueno espero les haya gustado suscríbanse activen la campanita de notificaciones voy a tratar de traer más videos de linux principalmente que estén actualizados que den una información un poquito más allá o sea no nada más decirles ah pues instala esto dale siguiente siguiente o instálalo te lo dejo aquí descárgalo y tal no sino explicando para qué sirve y por qué deberían de tenerlo entonces espero me comprendan en ese sentido gracias para los que se quedaron hasta el final y pues nada yo soy Satiel esperen más videos suscríbanse activen la campanita de notificaciones compartan el video para que cada vez seamos más en la comunidad de linux y nos vemos en el próximo video bye bye